En Mobile Legends hay un sinfín de mitos, dudas, errores y aster-ex que ponen a nuestra imaginación a funcionar, intentando verificarlo con nuestros propios ojos, haciéndonos pensar, ¿qué pasaría si, será esto cierto? Definitivamente debo comprobarlo, así que ponte cómodo, porque está a punto de empezar, pongámoslo a prueba. ¡Hoy empongamos la prueba, brother! Esto no es de YouTube, literalmente me etiquetaron en Facebook, me etiquetó este brother que se llama Sebastián Delgado en la publicación de Leandro Flores, un saludazo para los dos, espero que compartan el video en Facebook con respecto a un bug o más bien un combo de Johnson con Barat y también con Silvana, y que es una super táctica asiática que están utilizando un montón y yo obviamente tengo que ponerlo a prueba, así que vamos allá. Ok chicos, primero lo probé sin la Silvana para ver qué tan lejos llegaba y podría decir de que tiene un alcance bastante bueno, es como para poder atrapar a un enemigo muy fuerte, tal vez un Aldous que está muy fedeado, está muy bien, pero no tiene tanto uso si no está la Silvana, en cambio cuando fui y lo utilicé junto con la Silvana, tuvo muchísimo mejor efecto ya que sí chicos, es completamente funcional y pueden hacer esta maravilla, imagínense llevarse a uno de los enemigos más fuertes así para el nexo, pero para que sepan cómo se hace les voy a explicar mucho, mucho más a detalle, no se lo vayan a perder porque está rotísimo. Bien, lo primero que tienen que hacer es que Silvana ulté primero y luego de eso van a ultear con Johnson y no se preocupen porque al parecer Barats adentro de Johnson aún así puede utilizar su ultimate y el resultado es esta maravilla, este combazo, este bugazo que sin duda para eliminar uno de esos enemigos que están muy fuertes como una Karina fedeado, un Aldous fedeado va a estar brutal. Espero que lo hagan porque de verdad me ha gustado un montón. Y hablando de cosas que gustan mucho, felicidades a Alec Rosales que ha sido el ganador de esta semana del sorteo de Yo Soy Tu Amigo Fiel, pasa a reclamar tu premio para que no lo pierdas y sí muchachos, fui a verificar el compañero que le comentaba y eficientemente, primero tiene una cuenta de hace 8 años y segundo que le comentó 14 veces a su compañero fiel para ver si ganaba, así que sí, obviamente se la voy a dar. Y sí chicos, aquí estoy entregando también el premio este domingo al compañero Cozon que se la debía, también le debo una música a Zad y no se me va a olvidar, así que no olviden el próximo domingo estar pendientes para entregarle el premio a Música Zad. Pero tú, tú, aquel brother que está allá, ¿quieres una skin tan bonita como esta? Pues no te preocupes que yo te la voy a comprar y participar es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es primero suscribirte acá en el canal de YouTube y luego de eso vas a ir a los comentarios a escribir Yo Soy Tu Amigo Fiel invitando a algún compañero que se suscriba acá en el canal y que te escriba yo también para poder verificar de que no usas bots. Y créanme que si intentan utilizar bots, cuentas alternativas o algunas recién creadas lo voy a saber porque puedo verlo absolutamente todo. Y luego de eso, cuando ya llegue el ganador del sorteo va a poder seleccionar la skin que quiera, la que quiera en su repertorio papi, sin límites, tú pide que yo te doy. Y recuerden que todos los domingos doy ganadores, así que por favor no olviden participar muchachos, muchísimas personas ganan skins acá en mi canal y se van contentos con su skin, así que por favor participen, los quiero mucho y nos vemos.